Bueno, pues estamos justo, 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 pues es en la sala donde nos ocurrió el tema de la sombra, que tú contaste en Cuarto Milenio. Sí, sí, ahí enfrente ocurrió. Ahí enfrente. Estábamos sentados, yo recuerdo que estábamos aquí, sentados por aquí. Estábamos sentados, yo creo que era por aquí más o menos. Sí, más o menos, más o menos por aquí. Estábamos por aquí, más o menos por aquí. Y estábamos aquí hablando, charlando, estábamos aquí, y de pronto, pues estábamos los tres. Sí, estábamos los tres, sí. Y vemos así, una sombra pasada, así. Pero fue clara, ¿eh? Pero vamos, que yo la veo yo digo, bueno, pues mira. Pero es que la vimos los tres. Es que la vimos los tres, es que es algo curioso, ¿eh? Fue algo, vamos, fue algo tremendo. Bueno, lo que contaste en Cuarto Milenio. Sí, sí, no, no, pero es que me cortaron. No, no, eso es lo de menos, lo importante es que contaste lo que pasó aquí. Sí, sí, pero es que me cortó, que, a ver, que no es realmente, muchas veces ahí te graban y como te pones tan nervioso, no cuenta realmente lo que se vio. Y además que, no sé, fue una cosa muy extraña. Porque me pusieron, luego me veía yo en la televisión, toda la cabeza, se me veía toda la pantalla entera con la cabeza. Y bueno, esto, qué clase de, a mí no me gusta que me encuentran cerca, me gusta que más bien como, que haya, que no son los granos ni los lunes. A mí no me da igual, eso es para que sea modelo. No, bueno. Pero que yo no, no sé, y luego te cortaban porque realmente, bueno, ¿y usted qué fue? No, lo que vi. Pues ellos pusieron la, pusieron una maquinilla aquí, donde mismo tú estás sentado, aquí pusieron la grabadora y fue, grabaron una voz aquella noche. Y creo que es la única vez que han grabado en... Yo creo que lo, yo lo escuché, lo que pasa es que hace ya 4 o 5 años, ¿hace? Sí, que era la temporada 15 o... Sí, por ahí, por ahí, claro. Y decía que era la primera vez en tantos años que ellos grababan un sonido. ¿Una psicofonía? Sí, una psicofonía. Y luego eso, yo le estuve explicando a ellos, la sombra que nosotros vimos... Esto así, esto así, esto así, ¿no es como que pasamos por aquí? Sí, sí, así, como así. Algo así, y nosotros estábamos sentados ahí. O sea, que aquí no había nadie. Porque si nosotros, yo me pongo aquí, a la mozicia ve mi sombra, ¿no? Sí, claro, pero es que estábamos sentados. Pero es que aquí no había nadie. Y estábamos, aparte que estábamos sentados, que no estábamos... Y luego la maquinilla esta que tú tienes, ¿cómo dices? Claro, la Spiribox. La Spiribox, esa también, o sea, con sonido, ¿te acuerdo? ¿No la tiene aquí? No, no, porque como no hemos venido a lo que es una investigación, sino simplemente hacer un reportaje. O sea, pero que aparte de eso, es que no nos movimos, estábamos todos sentados en nuestro sitio y es verdad. Y así como que pasaba algo. Fue algo curioso, yo la primera vez que lo he visto. Y luego yo me acuerdo que tú decías que tenías como... Sí, ella es sensitiva. Que tú eres sensitiva y tenías como... Sí. Sentías que había una presencia aquí. Algo, sí. Ella es bastante... No hay sentido, pero por ahí está. Ella es bastante sensitiva. Sí, por esta zona. Y a mí lo que me puso un poquito más eso es el pasillito que hemos atravesado. Bueno, el pasillito porque es muy oscuro, pero realmente... Sí, pero tiene suerte porque hay muchas cosas montonadas. Aquí hay mucho movimiento porque cuando yo he venido con el grupo mío de los amigos, ellos vienen muchos medios y ellos notan aquí muchas cosas. Sí, sí, ahí como... Y la... Yo te digo que lo comenté. Hay mucha energía aquí. Mucha energía. Mucha energía. Mucha... Mucha entidad aquí. Cuando vino la médium esta de Vélez, ella lo comentó que aquí había mucha energía aquí abajo. Esta zona de aquí. No, es que se nota. Cuando va abajo, te cambia la temperatura. Eso es otra, ¿te acuerdas? Que aquí abajo empezó a entrar más frío. La temperatura cambió. Cambió radical. De estar una temperatura arriba aquí. Y lo que más curioso fue eso. Lo que más nos impactó fue la sombra esa ahí sin venir a cuento. Y estábamos sentados aquí. Como si estamos acá ahora mismo y vemos una sombra de tira para allá. ¿Igual? Igual, igual, igual. Y la verdad que fue algo... Fue algo muy curioso. Yo es la primera vez que había visto algo así. Yo otra vez, además, he notado un poco de escalofríos, he notado, pero lo que es ver así, tan claro. Y es que lo curioso es que lo vimos los tres. Sí, sí, los tres, hombre, si es uno, dices tú, bueno, puede ser un efecto óptico. Puede ser una sombra de... Pero es que estábamos los tres y lo vimos los tres a la misma vez y los tres entrabas. Y era de día, que era de día. Era de día. Eran las dos y pico de la tarde. ¿Esta hora? ¿Esta hora sería? ¿Esta hora? Bueno, pues ahora vamos a tirar por el pasillito este que yo te digo que... Pero antes de que nos vamos, por favor, mira allí esto. Ah, mira, Argentina. Hombre, claro. ¿De dónde eres tú? Argentina. ¿Pero sí, pero de qué zona? Ella es del norte de Argentina. Cuéntate. Tenemos que estar arriba. El norte de aquí, arriba. No, yo no soy allí. ¿Por aquí? Esto es Argentina, sí, ¿no? Todo eso no es Argentina. Sí. Sí, esto es verde Argentina. Esto es verde Argentina. Tienes que mirar por aquí arriba. Yo no estoy ahí, yo estoy por aquí. No, tú estás por arriba, en el norte, ¿no? ¿Cómo se llama tu ciudad? No, está aquí, en San Juan. Está entre Mendoza y La Rioja. Es que no la veo sin gafas. Tienes que estar arriba, ¿no? Es que Argentina ya está aquí y tú estás en el norte. Tienes que estar arriba. La Rioja está aquí. A ver, La Rioja está aquí, tú estás por aquí. Bueno, entonces es por aquí. Tiene que abajo. San Juan está aquí. Ahí está, claro. Ahí está San Juan. Lo mismo enfoca. Pero ahí no lo enfoca bien, ¿no? Sí. No. Vamos cerca. Bueno. Te tenés que poner en el norte. Bueno, en el de San Juanina. Tía, esto, mira qué curioso esto, tío. Es que nada. Oye, esto está como esponjoso, ¿no? Cada vez te cuento. Hostia. ¿Lo has visto San Juan? Yo ya me he perdido. Está aquí, aquí. ¿Qué tal Río de San Juan? Ahí. ¿Dónde está tu dedo? Aquí, para. Ahí, ahí soy yo. San Juan. Está cerca de Chile. Claro, claro. Ahí están los Andes, ¿no? Sí, los Andes. ¿Esto es porque está blando aquí? Un poquito blando. La humedad, ¿no? Puede ser, ¿no? Que mira, aquí hay duro y esto blando. Creo que no toca mucho. Pues no tengo ni idea. Curioso, mira. Es curioso, la verdad. Y esto, a mí esto me ponía, pero por los muebles. Son muebles viejos. Son muebles... Un momento, yo le he hecho una foto y yo. Venga, yo también voy a hacer mi reportaje ahora. Aquí nosotros... ¿Tú te vendrías a una investigación con nosotros? Yo sí soy capaz de irme. Lo que pasa es que es como le he dicho ya, Antonio, es que me pillan muy lejos. Y ustedes van ahí siempre... Bueno, pero también podemos hacerla por aquí cerca. Que no sea... Yo sí soy capaz de ir. Además que ellos, cuando ellos venían aquí, están con ellos. Pero a mí me parece que lo tenemos que llevar a él.